¿Qué tal amigo Chihuahua? Un nuevo vídeo. Bueno, el día de hoy vamos a aprender a diferenciar entre un perro dominante, un perro sumiso o un perro agresivo. Es muy importante saber esto para poder mantener un equilibrio y un orden entre tus perros dentro de tu casa. En las sociedades de los animales hay jerarquías, por ejemplo en un panal de abejas existe la abeja reina, los zánganos, los soldados, igual en un hormiguero. Esto ayuda a que haya un equilibrio, un orden y cada quien cumpla una función especial en su sociedad. De igual forma esto sucede en los perros. Ellos se manejan por manadas y hay un perro siempre el que es el dominante encargado de mantener un orden dentro de las relaciones entre los perros. Hay el famoso macho alfa. En este caso yo tengo dos perras, esta es la dominante. ¿Cómo lo sé? Porque siempre busca el mejor lugar. Por ejemplo aquí en mis piernas, ella come primero. Cuando salimos a pasear, ella es la que se mantiene junto a nosotros y busca el mejor lugar donde tomar el sol, por ejemplo. Y la otra en este caso que es Baki, ella es la sumisa. Ella no tiene ningún problema en que coma después o que se acueste en otro lugar, que no sea privilegiado. Eso nos ayuda a mantener un equilibrio y que no se peleen entre ellas. Por ejemplo, ella es nuestra aliada con nosotros como dueños y tenemos la confianza de salir o dejar la casa por un par de horas o inclusive un día completo y ella nos va a ayudar a mantener el orden dentro de la casa y que no haya peleas. Si es un perro agresivo, siempre va a estar atacando a los demás perros, no los va a dejar comer, los va a quitar de su lugar, pero de forma agresiva. Aquí ya tenemos un problema de conducta, el cual debe de ser tratado para evitar problemas. Imagínese un día llegar a su casa y ver un charco de sangre o inclusive un perro muerto. Si eso está mal y se tiene que corregir con la base de entrenamiento. Pero cuando tenemos un perro dominante, él va a ser nuestro aliado para mantener el orden dentro de la casa. Entonces, nosotros cometimos el error de tratarlas igual, de que ellas son igual, tienen la misma posición. Entonces, nosotros le dábamos de comer al mismo tiempo. Las teníamos, por ejemplo, este es su sillón que ellas tienen. Entonces, nosotros buscábamos que siempre estuvieran juntas en el mismo lugar, abajo del sol o en la ventana, pero es un error. Tenemos que darle el lugar, por ejemplo, a Chiquis, que es la dominante, que ella escoja su lugar y que ella coma primero para que no se rompa ese equilibrio que ya tienen establecido entre ellas. Es muy importante nosotros identificar, como por ejemplo ustedes, dentro de sus perros cuál es el perro dominante y el cual les va a ayudar a mantener el orden dentro de casa. Muy bien, y ustedes ya detectaran a su perro dominante. No olviden suscribirse al canal, denos un like y nos vemos en el próximo video. Que tengan un excelente día. Hasta luego.